Buenos días, amigos y amigas de Primavera Europea. De nuevo aquí en el Parlamento Europeo, en Bruselas, en vuestro Parlamento. En un Parlamento en el que, de vez en cuando, por sus pasillos, prácticamente siempre, hay diversas exposiciones de arte. Aquí tenemos, por ejemplo, algunas muestras, en concreto, de arte holandés. Porque Holanda ya tiene la presidencia de la Unión Europea, ya ha empezado su semestre y ya es muy presente su actividad aquí en el Parlamento. Esta semana ha sido bastante tranquila. La reentré después de las vacaciones de Navidad, está siendo lenta. Así que hemos aprovechado para hacer otras cosas. Y hoy os hablaré de una actividad que tiene que ver con el Parlamento, pero que va más allá de esta burbuja en la que nos solemos mover los eurodiputados. Con miembros de nuestro grupo de los Verdes, Alianza Libre Europea, ayer visitabos Molenbeek. Probablemente os sonará ese nombre porque es el barrio del que procedían algunos de los autores de los atentados terroristas de París y porque, además, algunos de sus habitantes se han involucrado en esa terrible máquina de matar que es el Estado Islámico. Por eso ha sido clasificado por algunos medios de comunicación, desde nuestro punto de vista, de una forma muy desafortunada, como el territorio de los terroristas, la cuna de los terroristas. Molenbeek es un barrio muy populoso de la ciudad de Bruselas, una comuna, como se llama aquí. No está en la periferia, está bastante cerca del centro, aproximadamente 80.000 habitantes, muchos de ellos de origen emigrante y lo que tenemos, el miedo que tenemos, es que estas noticias lo estigmaticen. Ayer estuvimos visitando centros sociales, hablando con asociaciones de jóvenes, con asociaciones de mujeres y la verdad es que el resultado fue espectacular. Los jóvenes organizan muchísimas actividades como los Café Filó, los cafés de la filosofía, para debatir, las mujeres tienen una actividad impresionante. El centro caleidoscopio es una absoluta maravilla y demostraron que hay mucha vida más allá de ese estigma que quieren evitar. Es cierto que están pasando estos casos, hablamos con algunas de las personas que trabajan evitando que los jóvenes puedan caer en esas redes y nos contaron el por qué está pasando esto. Las causas son variadas, pero son bastante conocidas. Jóvenes que han nacido aquí, que son belgas, que se sienten belgas y que, sin embargo, por su origen magrebí, el de sus padres o quizá el de sus abuelos, siguen siendo estigmatizados, que no tienen horizontes, que no tienen expectativas, que tienen muchas dificultades para crearse una identidad, que no son en absoluto fervientes religiosos. La religión ocupa un espacio muy limitado en estos casos de reclutamiento, a los que de repente alguien les ofrece una salida hacia el paraíso y se la vende con un marketing muy bien hecho. Y esta gente es la que cae en esas redes. Molenbeck es un barrecogedor, es un barrio con muchísima población. En esta ocasión encontré a dos chicas que venían de Ceuta y que están viviendo aquí. Por cierto, un saludo para los compañeros de Caballas en Ceuta, porque los conocían y los admiraban y seguían su trabajo. Es un barrio muy multicultural que intenta buscar una identidad propia y que necesita una salida. Más del 40% de los jóvenes están en paro, algo bastante terrible. Esto es lo que estamos ofreciendo en Europa a esa gente que vino aquí, recordemos, con aquel famoso acuerdo entre Bélgica y Marruecos para traer trabajadores que Bélgica necesitaba. Y los descendientes de esos trabajadores son tratados de esta forma, sin prácticamente salida por su nombre, por su origen. Por tanto, las causas son muy complejas, pero lo peor es estigmatizar a una gente y a un barrio que lo que quiere es seguir adelante. Una visita muy instructiva para conocer una realidad de aquí, de Bruselas, una realidad de Europa que también se repite en otros lugares. El Parlamento Europeo no debe ser una burbuja, sino algo abierto para conocer esa Europa de verdad a la que queremos ayudar. Trabajando aquí en el Parlamento Europeo, en vuestro Parlamento, para hacer una Europa más justa.